No me rompan las pelotas, Magda, la vaca Rodríguez, está haciendo cosas chimpames por la música en México, en su programa Enamorándonos, de los programas más vistos a nivel nacional, está queriendo meter a su hija, la cual no sabe cantar, canta horrible, desafina por más que le procesan el audio, no se escucha bien, escucha Magda, la vaca Rodríguez tienes que recapacitar, es un insulto, y para variar, trae un amigo colombiano que lo mismo cantaba horrible, desafinaba, descuadraba, una cosa nefasta, un insulto al talento, en México faltan espacios y ella se lo quiere dar a gente que no se lo ha ganado, a fin de cuentas la está perjudicando, porque ya no está preparada y la está quemando, fueron infames la cantidad de ataques que recibió la chica por no saber cantar, por exponerse, por no tener autocriterio, por su falta de aceptación que anda buscando la atención de los demás de cualquier forma, es una nena de plástico, hueca, sin chiste, una nenita boba, nada que ofrecerle a la música, ni en estilo, ni en color, ni en temperamento, no interpreto, una niña sobreprotegida, que vivencia va a tener a la escalona que le pueda transmitir a la gente, aquí dejamos un fragmento de como canta y es un video super procesado con una cosa que se llama autotune para afinar a la gente, tiene procesador de voces y ni así se escucha bien, yo te digo Magda, la vaca, Rodríguez, tienes un gran juego, dale fuego a la gente que ha trabajado, a la gente con talento, con estilo, con interpretación, con una forma de hacer las cosas, México está pidiendo nuevas estrellas y por gente como tú, está podrida la música, escuche esta porquería, hasta luego.